En el caso de América Central y República Dominicana, el encargado de presentar este índice, este informe, fue el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School. Precisamente, para analizar los detalles de este informe, estamos con el director de ese centro de pensamiento del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible, el señor Víctor Umaña. Don Víctor, hemos visto que Costa Rica es uno de los países que más ha avanzado en este índice, o mejor dicho, el que más ha avanzado a nivel regional. ¿Pero qué retos tiene el país en este caso? Mire, este informe lo que nos presenta es una situación en la cual Costa Rica mejora muy poco su competitividad, apenas una décima de punto, y eso le ha servido para avanzar siete lugares, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, el país sigue padeciendo de problemas importantes en términos de instituciones, algo de cosas muy básicas, como la confianza en el Poder Judicial, la confianza en la policía, la confianza en la capacidad del Estado para gastar los recursos públicos, temas de infraestructura que son de nunca acabar, y de poca competencia en algunos mercados. Hay temas, un tema relevante, la gente, o por lo menos la percepción es, que no es que Costa Rica mejora, es que sus competidores, o por lo menos los países que se engloban en América Central y en República Dominicana, tuvieron un emperamiento en cuanto a sus condiciones. Sí, América Latina viene, digamos, atravesando época de vacas flacas, por decirlo así, y entonces, bueno, los avances de Costa Rica se han magnificado a la luz del retroceso de algunos de sus competidores en la región. Ahora, usted hablaba que el crimen organizado es un factor que afecta sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sí, claro. ¿De qué manera incide el crimen organizado, por ejemplo, en la competitividad de estos países del Triángulo Norte? Con cosas muy obvias, como pedir viajes para poder distribuir tus productos, el miedo a salir, en fin, todo lo que atente contra la libertad de comercio, la libertad de tránsito y de desplazamiento de las personas, pues va a incurrir en costos importantes, directos, porque tienes que pagar por seguridad, e indirectos relacionados con la dificultad de hacer los negocios. La corrupción y sobre todo la burocracia son como el común denominador en los siete países de la región. ¿Cómo se traduce la burocracia? Ya hemos hablado de la tramitología, pero sobre todo, ¿cómo se le puede lograr sortear ese tema de la burocracia como traba dentro de la región? Tenemos que hacer procedimientos más sencillos, hay que aprovechar las facilidades tecnológicas que contamos hoy. Eso tiene costos. La burocracia, digamos, se perpetúa porque su trabajo depende de que existan ciertas regulaciones y cuando, pues obviamente, le tocamos la bolsa o el empleo a la gente, pues hay resistencia a hacerlo, esto hay que hacerlo de manera ordenada, pero inteligente, pero hay que hacerlo. Ahora, la competitividad no solamente es un asunto país, sino también un asunto de empresas, un asunto incluso de los propios ciudadanos. ¿Cómo el ciudadano en América Central y en República Dominicana puede lograr ser competitivo? ¿Qué conclusiones le lanza este índice a esa gente, a los empresarios, a los ciudadanos de esta región? Mire, necesitamos que la gente defina su propio destino y hay mecanismos democráticos para hacerlo. Votar por la gente correcta importa mucho, por supuesto. Hay que poner a los políticos a prueba, es decir, hay que llamarlos a cuentas. Y en el caso particular de Costa Rica tenemos un acuerdo nacional que ya ha sido firmado por 11 partidos políticos que tienen representación, los cuales necesitamos que se cumpla, porque parte de ese acuerdo recoge las inquietudes y los desafíos que vimos en el informe. Muchas gracias, don Víctor. Era don Víctor Umaña del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible quien nos daba algunas luces del índice global de competitividad que recientemente se presentó en San José, Costa Rica. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información. Muchas gracias, Armando. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.